Berito Kids es un proyecto naciente en Sanquil, es un club de diseño de modas que busca abrir sus puertas desde este mes de febrero. La invitación es a los padres de familia que quieran que sus hijas participen en este club y aprendan sobre el diseño de modas. Berito Kids que es una escuela o un club de diseño de modas especial para niñas para que le empiecen a hacer los vestidos a sus muñecas, es un programa que vamos a dictar durante todo el año para niñas a partir de los 6 años, es un proyecto que se va a realizar los martes y los jueves, tenemos cupos limitados y lo vamos a realizar en el barrio Bella Isla en la calle 2B, 12B15. Es un proyecto novedoso, no existe otro en Sanquil ni en los municipios aledaños, es por ello que se habla de lo que se trabajará para iniciar con las voluntarias. Es un club para empezarles a enseñar a las niñas todo el tema de la confección, desde lo más fácil como es la costura a mano hasta un proceso de aprender a manejar una máquina de coser. Entonces esta es una invitación súper, súper, súper especial a todas las niñas que tenemos un nuevo proyecto en Sanquil, no existe a nivel Santander ni cerca de la región, un proyecto como ese, es un club con miras, con futuro para que las niñas empecemos con el proyecto de poder diseñar, de creatividad. En el momento hay ocho cupos para el día martes y ocho para el día jueves, para niñas mayores de 6 años, para mayor información se pueden comunicar con la representante por medio telefónico. Vamos a empezar porque es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces necesitamos iniciar y poco a poco respecto que vayan llegando niñas vamos abriendo horarios y vamos abriendo cupos. La idea es que estemos los martes y los jueves de 3 a 5 de la tarde. Si me pueden inscribir a mi WhatsApp que el número es 301-282-8734, también en mis redes sociales en Facebook como Verónica Silva o en Instagram como Diseñadora Verónica Silva y ahí tienen toda la información. ¡Gracias!